Se degeneró la corrupción, solo un chofer de un individuo ir a retirar mil millones de pesos en 24 horas, pero cuando la DEA oyó eso, arrancaron para acá y llegaron aquí y dijeron, pero explícame otra vez, ¿cómo es la vaina de los 17? Porque ellos calcularon, mil millones son 170 millones de dólares. ¿Eh? 17, 17, 17 mil en pesos, tú dices. No, no, mil millones de pesos, ¿cuántos son en dólares? Ah, en dólares, son como 17 millones, más o menos, 17 millones de dólares. 17, 18 millones de dólares. Que tú retiraste en un día. Sí. En efectivo. Y el tipo que lo acusan dice. Ni en película. Ni Donald Trump. No, lo grande es que tú vas, lo grande es que tú vas. Y cuando tú sacas medio millón de pesos, cuídese allá afuera. Sí. ¿Usted está sintiendo alguna presión? Es un atraco. Es un atraco. Esos tigres que llevaron mil millones en un día y al que apretaron, que le dijeron, te vamos a trancar, ¿sabes lo que dijo? Vamos a casa, que yo tengo 700 millones allá para devolverle. Y Camacho, que lo está interrogando, dice, ¿cuánto? Camacho que gana 100 mil pesos. Camacho que le da brega a cambiar los trajes. Debe tener algún intercambio, Camacho y Jenny Berenice, porque ganan 200 mil pesos, 300. Y ese tigre le dijo, yo tengo unos pesos en casa, creen que es 3 o 4 millones, yo tengo 700 y pico millones allá. Debenerice, porque buscan los helicópteros, porque es dinero. Pues, ¿cómo tú sabes cómo eso? O sea, la corrupción se degeneró. Siempre la ha habido. Un funcionario llegaba, se buscaba 3 millones, le ponía 7 pesos a una vaina que compraba, lo dividía con el empresario. Que no hay corrupción sin empresario. No hay corrupción sin empresario. Luisín, yo te he escuchado siempre, y yo creo que tú repitas aquí con nosotros, yo te he escuchado siempre hablar de que el tema de la corrupción también está inducido por el entorno del que ha sido funcionario, el que llega a una función pública. La corrupción a veces le induce hasta a un amigo, un relacionado, un familiar. ¿Cómo es el concepto? Hay mujeres y hijos que han hecho fracasar el funcionario. El hombre llega serio, lo nombran, llega a la casa esa noche, hacen un sancoche porque es una fiesta, es un botín, hacen una fiesta con tres horquetas, como que una al otro que se sacó, porque queda a trabajar. La mujer le dice, bueno, Dios mío, gracias. Pero Dios mío, gracias, ¿qué? ¿De qué? Si yo gano, gana 150 mil pesos, dice ya, ya nos vamos a mudar de aquí. ¿Pero por qué? Entonces, el hijo, busca una revista de relojes, role. Pero desgraciado. ¿Cómo lo va a hacer fracasar a mí? Y lo peor de eso, lo peor de eso, que después que el hombre incurre, es cambiar en la casa a la mujer, cambiar en los muebles a la mujer, comprar el role al hijo, nomás que hay preso él. Ahí tiene que ir preso todo el muso, una abuela que tiene, la abuela. ¿Y quién dice la abuela? ¿La abuela qué dice? La abuela lo llama y le dice, esta es tu oportunidad. ¿O qué oportunidad? Una simple fuerza. Una vieja de 25 años. Esta es la oportunidad que ustedes merecen. ¿Pero qué oportunidad? Mira, recuérdate, ahí en Miami hay unas buenas ofertas. ¿Qué es lo más? Y ahí fracasó. Y ahí viene el tema. Sí, pero el pendejo que cae solo después. Sí, claro. ¿Eh? Claro. Hay que crear conciencia en los entornos. Pero las mujeres de los que están presos van llenas, prenda a verlo, a ellos. No, mira. Las mujeres de los que están presos van en los Mercedes que se robaron. Y con car... Y con car... Y con carteras carísimas. Tigres que ganan 250 mil pesos mensuales. Y las mujeres están en los juicios llenas de cadena. Del robo. Y no hay un fiscal que le diga, señora, quítese cuatro cadenas de eso y déjela aquí. Quítese cuatro cadenas de eso. Quítese cuatro cadenas de eso. Y no se han probado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. ¿Por qué todo no va en la Roberté Comera? No es fácil. Luisín, ¿qué opinión tú tienes sobre este movimiento urbano, que no es exclusivo de la República Dominicana, pero es toda una cultura, es un submundo, que ya no es un submundo, al principio era un submundo y ya forma parte de la misma cultura y la identidad nuestra en estos tiempos. Vemos cada vez más artistas, figuras alrededor de esos movimientos urbanos, y se hace ya de manera nacional e internacional, es un referente ya global que hay alrededor de esa cultura y de ese estilo de vida. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Yo creo que ellos representan una parte importante de la sociedad y que se ha identificado con ellos. Ese es un movimiento que comenzó con un poco de rebeldía, porque era marginado. Fueron adquiriendo poder. Por eso te decía lo del submundo. Y se vuelven casi atropellantes ahora. ¿Por qué se vuelven atropellantes? ¿Por qué? Porque fueron tipos que en los programas no lo invitaban, en los premios no lo premiaban. Y es un movimiento rebelde que comienza con un poco de rebeldía. Y entonces al ello ir... Fíjate que no hay manera de que un urbano tenga cuarto que no lo sepa el mundo entero. Sí, ¿pero por qué eso, Luisín? Porque llevan una rebeldía. Interna. Interna, que fue que lo desconsideraban en los restaurantes. Está bien, pero por ejemplo, tú tienes que mostrar lo que tienes. ¿Pero por qué? ¿Sobre qué base? O sea, a mí no me interesa lo que tú tengas. Sobre la base del tiempo que duraron, menospreciado, iban donde las muchachas. Y ellos le decían... La mamá lo oía cantando y le decía, ese loco, no me lo dejen traje. Pero tú criticas eso, porque a veces yo tengo alguna confrontación con alguno de ellos. No, 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 yo no lo critico. Las confrontaciones de él no son con los urbanos, es con Santiago Matías personalmente. Sí. ¿Y tiene algún tema de punto de vista personal? No, lo que pasa es que yo entiendo que Santiago Matías no solamente ha logrado el éxito, sino que disfruta la derrota de otros. Y eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso. Porque cuando una persona pone un programa a las dos de la tarde y tú al otro día dices, le voy a poner uno, cuando tú tienes que atender el tuyo, es que te está hiriendo el posible éxito de ese, y ya tú tienes problemas. Tienes que tratarte eso. O sea, esa parte... Ya tú tienes que tratarte eso. Sí, esa parte es diferente ya. Claro, ¿por qué? Porque si tú lanzas una cerveza, que le pido a Dios que le vaya bien, porque es un empresario arriesgado, que da comida, da empleo. Sí, sí, sí. Y tú... Y eso es loable, eso es importante. Y tú la cerveza que lanza, lo que quiere es que la otra fracase, y desafiando un emporio como ese, entonces tú estás cruzando una avenida con los ojos cerrados, que es posible que un camión te cruce cerca, no te dé, pero cuando vuelva a cruzar de allá para acá, como nada te lleva. Entonces eso es lo que yo le critico a él. Es un emprendedor, el tipo es gracioso, es veritorio, pero noto que él no tiene piedad con los compañeros, ¿entiendes? Y esto es un asunto de compañeros, tú no sabes dónde vas a parar. Yo puedo tener diferencia con uno, puedo tener diferencia con otro, pero de ahí a yo querer o no voy a jodir, imposible. Y él lo dice público, es un estilo extraño. Que yo le deseo suerte, pero yo no conozco a nadie que haya sobrepasado muchos años con ese sistema. Maestro, pero hemos visto que usted tiene una relación como de amor y odio con él, como que ustedes dos semanas se quieren y dos semanas se dicen de todo. Porque tiene muchos valores, tiene muchos valores, tiene tres o cuatro cosas que no me gustan, pero tiene muchos valores, ¿entiendes? Y el tipo, yo le reconozco muchos méritos, ¿me entiendes? En una sociedad como esta, venir de un barrio, conseguir dinero legal, hacer un nombre como él lo ha hecho, pero de ahí a tú querer destruir otro, que no te está haciendo nada, que simplemente quiere volar. Pero eso debe ser, de tu punto de vista, o sea, que un individuo se comporte así, como tú lo estás describiendo, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿tú entiendes que es de malos sentimientos, es una mala persona, es un individuo con problemas? Podría ser una estrategia, podría ser una estrategia mercadológica, que le estará dando resultados, pero tú no puedes un carrito hecho con, cuando tú tienes más de siete frente abierto, los voceadores, los voceadores, nada más pelean con un solo, si le sueltan siete gente tirándole trompada, no salva a nadie. Los voceadores, es uno a uno, y así le dan, imagínate tú siete gente tirándose, entonces, tú tienes que tener cuidado, porque la caída tuya la va a celebrar mucha gente. Está bien, lo que yo veo, Luisín, que en tu caso particular, tú respondes, y las respuestas, evidentemente, van a traer más respuestas. Si probablemente, ante un ataque, tú no respondes, el ataque quedó ahí. No, hombre, no a mí me gusta esa vaina. Ay, ¿qué te gusta? Me gusta joder. A mí me gusta joder. ¿Se entiende? Y por eso sigue la cosa. Yo no me voy a lo personal. No. No, por ejemplo, yo no me voy a lo personal. No. Por ejemplo, él y yo discutimos, yo no le hablo de su hijo, de su señora, de su, de a lo foque, de sus intereses económicos. Él sí no tiene que ver para marcharle a los intereses económicos de cualquiera. ¿Entiendes? Yo no. Su empresa, su cerveza, siempre, donde quiera que sea. La probé y me gustó. Me gustó el producto. Una cerveza con mucho cuerpo. O sea, yo no, no le llego a lo que es sus intereses ni económicos ni personales. Él sí tiene su estilo. ¿Qué parece que le está dando resultados? Ok. Lézame, Marini, perdón, Roberto. La pregunta va para los dos ahora. Él habló sobre un tema del cine en estos días. A mí me gustaría, Luisín ya dijo algo sobre eso. Y usted también, profesor. ¿De qué? A usted no le manda a traerme para acá, mi profesor. ¿De qué? Del cine, lo que habló del cine. ¿Qué dirían ustedes dos de ese tema? No, no. Yo dije. No, pero repíteme. Él no sabe lo que está hablando. Él no sabe lo que está hablando. Porque el cine genera millones de dólares en turismo, en empleo. Y cuando la ley de cine, que nosotros fuimos de las que la planteamos, viajamos fuera, fuimos a California para buscar los incentivos, que alguien le dé un mal uso a los incentivos, eso no quiere decir que la ley esté mal puesta. Y nadie le da mal uso, Luisín. Vamos. Brevemente, el tema de la ley de cine, quizás no me luce a mí, he sido una persona que ha trabajado en el marco de esa ley y nuestras empresas han estado de manera permanente utilizando los incentivos de la ley de cine. Es una ley creada en el año 2010 y sus reglamentos se promulgaron en el año 2012. Por tanto, es una ley que tiene poco más de 10 años ya. ¿Qué ocurre? Se ha creado toda una industria que no existía y se ha organizado toda una estructura que en efecto estaba en la mente y en el sueño de muchos cineastas en el país. Cuando tú desarrollas una industria que anterior a la ley trabajaban de manera indirecta e informal 200 personas, 300 personas y ahora de manera formal más de 7, 8 mil, 9 mil personas están registradas ante la Dirección General de Impuestos Internos, entonces ya de entrada hay una formalización en una actividad productiva que es importante como la industria cinematográfica. Ese es el primer paso. Ahora bien, hay un componente de la ley de cine que tiene que ver con la producción local y otro componente que tiene que ver con las producciones que vienen desde el extranjero. Con la producción local ¿qué hemos logrado en estos años? La consolidación de una estructura técnica que no existía, que es la estructura que debe darle soporte a las grandes inversiones que vienen del extranjero. si nosotros no contamos con una estructura robusta en el país, técnica, que tenga dominio sobre los aspectos fundamentales y básicos del cine para la conformación y el desarrollo de una película, de una preproducción, de una producción, de elementos de postproducción, entonces tendríamos dificultad porque no podríamos prestar un verdadero servicio y el impacto de las películas extranjeras en el país no se sentiría. Por tanto, el análisis tiene que ser mucho más amplio entre lo que ocurre a través del artículo 34 para los productores locales y lo que ocurre con el artículo 39 que estimula a que las grandes producciones vengan a la República Dominicana y se beneficien de estos incentivos y hemos logrado con estos años de esfuerzo todos los productores locales y los extranjeros promover a la República Dominicana con un verdadero destino fílmico. En términos generales la ley aporta mucho y está generando una dinámica económica importante con lo que se genera internamente y con lo que viene que es dinero fresco que se le inyecta a la economía Dominicana a través de las grandes producciones cinematográficas. ¿De qué manera explicamos la publicación que se vio en las redes sociales donde se veía que una película por ejemplo que tenía 80 millones de presupuesto invertido generaba 100 mil pesos por ejemplo ¿De qué manera se explica eso? Lo que pasa es que usted no puede verlo enteramente por un concepto de la taquilla querido doctor ¿Por qué? Porque en ese presupuesto de 80 millones de pesos por decir algo usted tiene que pagar impuestos sobre ese dinero Entonces el Estado no se ha Claro Cuando yo le pago a usted hay una proporcionalidad de impuestos que usted paga y hay que devolverlo al Estado Por tanto no son los 80 millones de pesos que cuesta la película que quedan libres de impuestos Usted tiene que pagar por un alfiler que compremos en la película tiene que pagar impuestos Por tanto el Estado por eso el Estado no pierde con la ley de cine Muy por el contrario el Estado ha estado generando una dinámica importante el gobierno dominicano a través de la ley de cine Evidentemente cuando usted ve un cuadro usted lo que piensa es un fracaso pero usted se va solamente a un detalle muy simple y muy básico y evidentemente en una ley como esta con esas complejidades y profundidades usted tendría que hurgar un poco más irse más al detalle irse a las cosas que verdaderamente han estado aconteciendo en el país También hay un elemento Luisín finalmente evidentemente este segmento no es para eso pero hay un elemento hubo un enfrentamiento hay un elemento que es fundamental y es la cantidad significativa de estrellas de luminarias del cine que están viniendo a la República Dominicana cuando usted ve a una figura como Jennifer López que viene a la República Dominicana filma y en el marco de la promoción de esa película que han hecho aquí comienza a hablar de su experiencia en la República Dominicana de lo bien que la pasó en la República Dominicana de lo extraordinario que es venir a la República Dominicana de los paisajes que tenemos en la República Dominicana hay una atracción también desde el punto de vista turístico que nosotros no podemos perder yo creo que esa es una ganancia también que la ley de cine le permite a la República Dominicana para que pueda apalancarse también el cine apalanca el tema turístico porque esas luminarias vienen y filman en la República Dominicana hay una atracción natural de gente que siguen esas luminarias esas grandes estrellas del cine y vienen a la República Dominicana de ahí la dinámica tan importante en materia turística que tenemos en la República Dominicana es decirle a la gente que una ley de cine que tiene 13 años está en pañales es así o sea tu ves países que tienen 60 años y siguen teniendo inconvenientes lógicamente entonces es un proceso es así y había que comenzar claro es un proceso y como tú le señalas yo le quiero hacer una pregunta al doctor Nastra que está aquí para que él entienda el nivel de injusticia que se comete con el cine dominicano y te voy a hablar de países que son más grandes que la República Dominicana yo te voy a hablar de Brasil por ejemplo ok el streaming ahora permite que tú veas y consumas ese tipo de contenido pero la última gran película brasileña que cruzó la frontera brasileña fue Ciudad de Dios y es una película de más de 25 años en un mercado con más de cientos con más de 200 millones de habitantes como Brasil una única película que podamos nosotros recordar en 25 años cruzó la frontera y aquí tú exiges que la película vaya a Hollywood no pero bueno en un mercado de 10 millones de personas wow cuántas películas fuera de la que tú ves en Netflix o fuera de las telenovelas que hemos recibido de Televisa por tantos años cuántas películas mexicanas en un mercado de más de 100 millones de habitantes tú has recibido bueno tú tienes la referencia de Cantinflas en otra época pero en la dinámica real cuáles son muy pocas y es una industria que tiene muchos años entonces al final tú le exiges a la República Dominicana y podemos ir detalle a detalle de las películas españolas fuera de la de Almodóvar y ahora quitando a Netflix que te permite tú tener contenido español cerca cuántas películas han cruzado la frontera que tengan un nivel de impacto global significativo y que hayan llegado para ganar premiaciones son contadas en una sociedad como la española de desarrollo cultural y cinematográfico tan extraordinario por lo tanto yo creo que hay hay injusticia y hay críticas inmerecidas alrededor del tema del cine no y además hablando de mafia no o sea cuando tú hablas de mafia ya tú debes señalar a los mafiosos ¿por qué? porque tú estás hiriendo como bien te repito ese deseo de herir ese deseo de atropellar ese deseo de no debatir sino de atropellar de abrirme otro frente de buscarme otro enemigo y ahora con el cine y después con una vaina coño suave en un momento Santiago habló de usted alcaldía y eso ¿por dónde usted va por fin? para uno saber no, no, no él relajando me estaba proponiendo y yo soy político ¿entiendes? y vendrán las mediciones y soy del partido pero no no tengo por el momento ningún proyecto en ese sentido antes de nosotros entrar ya en la fase de conclusión de este conversatorio que nos hemos extendido bastante muy bueno Luisín tu vínculo con Luis Abinader ¿de dónde surge esa vinculación que tiene con él y esa identificación personal? tú sabes que mi papá y su padre eran amigos en esa época los empresarios dominicanos mandaban a sus hijos a estudiar al exterior a él lo mandaron a Cambridge a mí me mandaron a Georgia y entonces mi papá era amigo de su papá cuando él se postula yo me le acerco y le digo yo quiero acompañarlo eso fue en el 2015 en el 2015 yo renuncio y me voy con él renuncio del poder y me voy con él entonces esa elección la perdimos en el 2016 el partido se fortalece y gana en el 20 nosotros tenemos una amistad muy bonita porque él me tiene mucho aprecio yo sé sus compromisos y y lo llevo al paso ¿entiendes? los amigos tú tienes que llevarlo al paso para poder conservarlo él tiene un partido encima tiene muchos compromisos y yo estoy muy bien como yo estoy y un gobierno arriba y un gobierno arriba yo estoy muy bien como yo estoy Luisín hay una fase que ya tiene un carácter mucho más personal y es que tú eres abuelo esa vida de tener nietos ¿cómo disfrutas esta etapa de tu vida? es una chulería es una chulería porque es como una segunda etapa que tú vienes ya uno más tranquilo ¿entiendes? y lo disfruto muchísimo me acaban de nacer unas mellicitas Ramfis y Nicole tuvieron unas mellicitas que tienen apenas días y nacieron y estamos felices yo vivo feliz yo soy un hombre feliz Robertico no porque tengo mucho sino porque necesito poco yo aprendí a vivir y a disfrutar muchas cosas de la vida que no se consiguen con dinero llevo una vida moderada mi casa vivo en un hogar no en una casa la diferencia es que en mi casa hay respeto cariño amor risas mi esposa es maravillosa Aida mis hijos me quieren ¿qué más yo puedo pedir? soy un hombre de Dios al que no le puedo ayudar no le hago daño y lo más que puedo me entre en un debate y decirle tres bailes a una gente pero tampoco con el deseo de herirla para siempre que bueno gracias Luisín nosotros hemos tenido este privilegio yo necesito si no yo me ahogo si yo no hago esta pregunta y más sabiendo que ha sido un hombre que desde el 2015 no no me estoy nerviosa no he hablado hoy desde el 2015 veía venir lo que pasó entre Lionel Fernández Daniel Obedina que puede Luis Jiménez vaticinar ya a un año prácticamente de las elecciones a celebrarse en la República Dominicana porque decía usted que los nuevos políticos tienen que ser de Luis Abinader para adelante ¿es Luis Abinader una reelección o simplemente otro nuevo candidato que se pueda presentar? yo creo que el presidente Abinader se ganó la oportunidad de ir por cuatro años más y el país creo que lo necesita te repito volver atrás yo creo que no es la solución tenemos muchos problemas muchos problemas pero tenemos un capitán de barco un hombre de trabajo un hombre con una visión moderna un hombre joven con dinamismo hay que resolver mucha situación hay una crisis mundial que si la gente no la percibe como mundial podría equivocarse en un voto porque la situación se ha complicado pero es una situación inevitable no hay manera de resolverla momentáneamente se están haciendo los esfuerzos y yo creo que el presidente no debe tener muchas complicaciones para que pueda darnos cuatro más bueno yo le agradezco a Luisín este tiempo le agradezco a ustedes también por el favor de la sintonía yo les garantizo que una vez se oficialice la campaña electoral nos encontrará Luisín y a mí en las calles el vino que no me traje dámelo en efectivo vamos a la publicidad y regresamos con más del programa mantenga la sintonía ha 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 Gracias por ver el video.